Bueno, en un partido que se ha resuelto por una desgracia y yo creo que también por el Fondo de Armario de Atlético de Madrid, yo quería preguntarle por los centrales, porque se ha lesionado Hugo, ya sabemos que Mangalá es un futbolista que le cuesta tener continuidad, ¿cómo está Diacadí y si ya se tiene que preparar alguno de los chavales del Mestalla para tomar la alternativa, no sé, Facu o el que venga? Bueno, primero vamos a ver el alcance de la lesión de Hugo para hacer valoraciones de otro tipo, pero todo apunta a que Hugo pueda tener alguna lesión muscular que le impida estar próximamente, vamos a ver. Con respecto a los que están disponibles en estos momentos tenemos a Gaby, tenemos a Mangalá y Diacadí que está ya desde la semana pasada en un proceso de recuperación y que creo que a lo largo de la semana iremos valorando si estará disponible para el partido, que va a estar disponible para entrenar y para evolucionar durante la semana, eso estoy seguro y dado que tenemos bastantes días hasta el próximo partido, que es el lunes, pues tenemos algún día más para ver si es opción o no. Por lo que me comentas de los jugadores del filial, pues ya sabemos, trabajamos con ellos, varios días hay jugadores que entrenan con nosotros y sabemos que cuando sea necesario y queramos podemos contar con ellos también. Ahora de Plaza Radio, Manolo Montal, cuando quieras. Hola mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, quisiera saber el motivo, si estaba tocado o estaba en perfectas condiciones para jugar y si está en perfectas condiciones para jugar, si está usted contento con el trabajo de Kangin Lee, al que hoy no le ha dado ningún minuto. Sí, estoy contento, estoy muy contento con Kangin Lee, está jugando bien, está entrenando muy bien y trato de tomar las decisiones que creo que son mejores para el partido. En el día de hoy, si me preguntáis siempre por el que no juega o al final siempre va a haber algún motivo para decir que pones a un jugador antes que a otro, pero no es ningún motivo que hable de que el jugador está entrenando mal o de que no merece jugar más. El jugador merece, todos los jugadores merecen jugar más, pero Manu viene de hacer un buen partido la semana pasada, Maxi es un jugador también importante que a pesar de haber estado un tiempo parado, pues ha tenido hoy los minutos desde el inicio. No se trata de quién juega de inicio, se trata de también los minutos que se juegan, se juegan con calidad, porque el partido de hoy lo hemos perdido ya bastante avanzado, el partido, y creo que todos los jugadores están preparados para ayudar al equipo. En este caso, en la delantera, Kangin Lee, también sé que puedo contar con él y que cuando lo haga va a jugar bien. Ahora por diario, As, Valencia, Conrado, Valle. ¿Bonas? Hola. Sí, yo no sé si el planteamiento suyo de partido era buscar el error del Atlético para salir a velocidad, pero no encontró ningún error en el Atlético. Bueno, el planteamiento era tratar de salir a ganar el partido, pero en ese salir a ganar sabíamos que íbamos a intentar presionar alto cuando se pudiera, pero que iba a haber muchos minutos en los que íbamos a tener que defender, dada la amplitud de sus jugadores de banda y dada un poco la presencia de mucho jugador entre líneas, que nos iban a llevar a unas situaciones de repliegue y de intentar ser fuertes cerca de área, con todos los movimientos que ellos tienen de jugador por dentro, de corte de línea defensiva y tener que estar fuertes en esas situaciones de área. Creo que lo hemos hecho bien, que hemos empezado bien, que hemos hecho un bastante buen trabajo defensivo. En la primera parte nos ha dado para hacer algunas salidas más que en la segunda, que es cierto que nos ha faltado esa salida en la segunda, pero en la primera nos ha dado para salir y provocar alguna situación, pocas, pero alguna situación de tiro de Yunus, alguna ocasión más clara de Uros, donde el rival es cierto también que tenía más posesión, más presencia en campo contrario, pero que tampoco disponía de muchas ocasiones claras. Bueno, el partido estaba ahí y creíamos que en la segunda parte, también trabajando de la misma manera, pues íbamos a ser capaces de salir algo más y de generar alguna ocasión más, cosa que no ha ocurrido. Ahora por tribuna deportiva, Roberto Martín Macho, cuando quieras. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, míster. Hola, buenas noches. Yo le quiero hacer dos muy rápidas. La primera, usted ha dicho que han salido a ganar, pero la sensación que ha dado desde el principio del partido es que el punto era bueno, que habían trabajado para no perder sobre todo el encuentro, porque Chaume estaba perdiendo tiempo, estaban muy replicados atrás. No sé, la sensación que ha dado desde fuera, no sé si eso lo comparte. Y la segunda es sobre Kang, y le quiero volver a preguntar, no sabemos, se entiende muy bien el aficionado sobre todo, porque ha desaparecido del once hoy, porque no ha estado, porque si es de la propiedad se dijo, y usted lo firmó, que tenía que ser un jugador importante para el equipo, porque ahora mismo no es fijo, no juega todos los minutos, y sobre todo en un partido como el de hoy, en el que se buscaba algo de talento, algo de creación, podía haber ayudado al equipo. No se entiende muy bien en la calle, porque hoy la suplencia de Kangin, pese a lo que acaba de decir usted de Mano Vallejo, gracias. Bueno, no sé, entiendo que será más un poco tu opinión, y la respeto, pero la calle, o sea, yo no sé lo que es la calle. Yo lo que sí puedo decir es que no estoy de acuerdo con lo que dices, con lo que no hemos salido a ganar, era nuestra intención. Es cierto que el rival ha empezado fuerte, nos ha metido un poquito más atrás de lo que esperábamos, pero en esas pérdidas de tiempo que tú comentas, bueno, en determinados momentos y ante esfuerzos físicos bastante intensos, el portero con muy buen criterio lo que hacía en las pausas era un poco dar esa recuperación para que los jugadores pudieran estar un poquito más frescos. Eso es lo que entiendo yo que quieres decir cuando te refieres a la pérdida de tiempo. Por lo demás, no sé, entiendo que preguntéis por el que no juega, lo entiendo porque es algo también un poco habitual, pero mis decisiones son la de dar valor también a todos mis jugadores, incluido a Kangin, hoy han jugado Manu y Maxi de inicio. La semana pasada me decíais que por qué Manu no jugaba más. Bueno, todos no pueden jugar y entiendo que todos hacen méritos para estar. Me gustaría que en esta semana, que Kangin no ha tenido minutos, otra vez lo vuelvo a decir, no se asocie con que el jugador está entrenando mal o que está jugando mal, hace cosas bien, pero las decisiones que se toman son en búsqueda de un equilibrio y hoy teníamos una banda también con Gonzalo más ofensiva frente a un Atlético Madrid. Creo que la alineación era una alineación en búsqueda realmente de lo que te he dicho al principio, de la victoria, no de meter muchos jugadores atrás. El Atlético Madrid ha salido con dos carrileros, hoy no ha salido con un extremo en izquierda, ha salido con el ODI y con Hermoso de tercer central. Por lo tanto, no estoy de acuerdo, respetando todas las decisiones, todas las opiniones, que hayamos, nuestro planteamiento o nuestra intención no era la de salir a ganar. Luego el partido se da como se da, y en eso sí que estoy de acuerdo que el equipo no ha salido tanto, sobre todo en esa segunda parte, como teníamos previsto, pero bueno, el rival juega y también estaremos de acuerdo en que todos los cambios que iban incorporando el rival eran jugadores de un perfil más ofensivo y cada vez tenía más calidad en el campo y era más difícil contrarrestarles. Por Valencia Radio, José Luis García, cuando quieras. Hola, míster. ¿Qué tal? Buenas noches. Me quería hacer dos preguntas cortas. Primero, si se cree que hoy era merecido el empate, si era justo, ¿con qué sensación se va? ¿Con la sensación de haber defendido bien 79 minutos o con la capacidad inofensiva hoy del equipo? Hoy el equipo en ataque no ha generado mucho. Gracias. Buenas noches. Bueno, lo de justicia o no, pues creo que ellos han ganado, han hecho un gol y también merecen ser ganadores, pero en base al trabajo, yo quiero poner en valor el trabajo que ha hecho mi equipo y que defensivamente podíamos haber aguantado y haber sido, hemos recibido un autogol y podíamos haber también sido merecedores de un empate. Pero bueno, en esto del fútbol, hablar de justicia o no es el resultado y habrá que darlo por bueno porque así es lo que ha ocurrido. Por lo demás, yo pongo en valor, como te digo, el trabajo defensivo de mi equipo. Creo que han sido muy constantes, que han sido muy disciplinados y que nos han faltado esas opciones de ataque. Estos partidos se resuelven también en detalles cuando hemos tenido la opción de haber, en esa ocasión con Uros, de haber hecho gol. Pues bueno, el haber hecho gol en esa jugada te podría haber abierto el partido y haber dado ese ánimo que se necesita para seguir haciendo ese trabajo constante y de tener más opciones de puntuar. Pero bueno, no se ha dado así y estoy muy contento con el trabajo que ha hecho el equipo porque ha sido un gran trabajo, no tanto con él, lógicamente, con el resultado. Acabamos con nuestro Sport, Sergi Martínez, cuando quieras. Hola, Mister. Hola. Buenas tardes. Quería preguntarle si le ha sorprendido el once que ha sacado el solo Simeone y si lamentas no haberlo aprovechado en la primera parte. Gracias. Bueno, la verdad es que dentro del once intuíamos que podía haber algunos cambios con respecto a las alineaciones últimas en Liga y en competición europea. Dada también un poco algunas de las bajas que tiene, no acertábamos a saber realmente qué alineación iba a ser, pero sí, más o menos, que iban a mantener ese dibujo, bien con tres centrales, la presencia del Lodi sí que ha sido algo que no vienen haciendo y que mantenían un jugador de un perfil más ofensivo, pues como igual Carrasco, como podía ser Vitolo, pero por lo demás sí que era una alineación más o menos que podría ser esperada sabiendo que igual iba a haber alguna rotación de jugadores. Bueno, me habías preguntado, perdona, luego lo otro, me habías preguntado otra cosa. Nada, aquí, no haber sacado provecho. Ah, bueno, en la primera parte es realmente cuando más opciones, alguna opción hemos tenido de salir y era cuando podíamos y debíamos de haber abierto un poco más el partido a nuestro favor y haber marcado luego nos ha resultado más complicado, es cierto.